Me llamo Victoria, me dicen Vico, soy de Mendoza, de Argentina, vivo en la montaña y allá me dedico a muchas cosas que tienen que ver con el arte. Empiezo a pintar desde muy chiquita y con el tiempo que decido que tiene que ser la forma en la que quiero vivir, empiezo a trabajar de esto, atrás de la docencia y entre todo esto empiezo a viajar y viajar me permitió poder definir ciertas formas o ciertas líneas. Fue como trabajar con la... poder bajar todo lo que tenía, todo el embrollo que tenía en mi cabeza, poder bajarlo a papel. Creo que eso solucionó un montón de cosas, de poder seguir viajando y poder seguir trabajando. y tengo como ciertos personajes que me acompañan siempre, que tienen que ver en realidad desde... si los vemos así como desde una visión más, no sé si es nice la palabra, pero como trabajo con niños, nada, estos tipos de dibujos también me remontan a ellos y a ellas y yo creo que es como la conclusión de un montón de años de trabajo y de búsqueda y tengo, bueno, esos personajes que son los gatos alados, los animales alados son monstruos que se disfrazan y se van de fiesta. Por eso mismo también ahora hay uno que se está llevando un cayuco a una fiesta. Vamos a un corte. Esto. ÓAL. Gracias por ver el video.